Muere la actriz G.A.T.E.R.N.O.R.S. G.A.T.E.R.N.O.R.S., más conocida por dar voz al personaje de Dapne en Scooby-Doo, ha fallecido a los 71 años de edad. Después de una larga batalla contra su enfermedad, la actriz falleció el pasado 30 de noviembre de 2017 en su casa en Studio City, California. Pues lo dio a conocer Jody Mann, amiga de la familia. Desde 1970 con la segunda temporada de la serie Scooby-Doo, Where Are You? ¿Dónde estás? G.A.T.E.R.N.O.R.S. iba a interpretar el personaje de Dapne Black, una de las dos mujeres miembros del equipo de investigación adolescente. Pues ya sea una nueva serie animada o de películas directas a vídeo, ella prestaría su voz al personaje de manera ininterrumpida durante los próximos 30 años. Su crédito final fue para Scooby-Doo y El monstruo de México de 2003. Otros créditos de North incluyen ser coprotagonista al lado de Kurt Russell en la película de Disney The Barefoot Executive de 1971, así como apariciones especiales en The East of Our Lives, Greenacres y The Fugitive. Su esposo H. Wesley Kenney, quien sirvió como productor durante mucho tiempo en The East of Our Lives, murió en 2015. Desde Noticias del Mundo enviamos condolencias a toda la familia seres queridos, fans y demás amistades. Que en paz descanse.